Y son mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos bien Desencalajado, ya me he superado, casi mi fortuna, conmigo cacé Quiero correr más, que mi economía, por todo tiempo, desaparecí Y aquellas palabras, que tanto decían, ahora no me recuerda, que no eran así ¿Dónde están esos amigos, que le decían? En las buenas y las malas, confesarías ¿Qué cosas tiene la vida, tu cara me mutirá? Porque de mí se alegaron, cuando yo caía Y solo me quedó uno, que me sonreía Y solo me quedó uno, por toda la vida En mis mujeres, en mi compañía, me daban placeres y me divertían Lo duro de todo, lo que yo tenía Pero en realidad, nunca fueron mías Y entonces, señores, estas tres historias Que por ese medio, pobrezando yo Y ese aspecto que quiso, que es un realismo De algo muy serio, ¿quién le ha sucedido? Los amigos y mujeres, que me divertían Todo me lo celebraba, cuando yo tenía ¿Qué cosas tiene la vida, todo era mentira Y solo me quedó uno, que me sonreía Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida